Romero, Romero, el arquero que chocó contra Carly, uy, le entró feo Carly a Monetti, si lo quiere comer Monetti no, aquí en a Mancilla, ¿no? Mancilla es, sí. Creo que le tiró demasiado la pieza, le extendió demasiado el jugador de Quilmes a Monetti cuando ya la tenía en su afán por buscar la pelota y la desesperación por el gol, obviamente. Vamos a ver la jugada. Reacciones propias de este tipo de jugadas en las que se produce un choque no voluntario, pero sin todo caso sin medir las consecuencias. Sacó la roja a Beligoy. A ver, a ver. Pero mira Quilmes, se va a quedar con uno menos, mira que jugada pava. Sacan al Caneo, se matan. Carly, yo creo que vi a Carly que entró. Después lo vi al once, pero parece que... ¿Se la guarda la tarjeta? Me pareció a Mino, ¿eh? A ver, la guardó la roja, ¿eh? No, pero no me parece que la mostró, ¿eh? A ver. Y está enojado Caneo, ¿eh? No lo pueden controlar al 10 de Quilmes. Carly, ¿para el seis? No, el seis no se va. No, el seis se fue esa de ahí. Pero entonces, entonces amagó, ¿eh? Sí, sí, se arrepintió, ¿eh? ¿Se la guarda la tarjeta? A ver. Pues falta contra Monetti, eso seguro. A ver a quién se llama. Monetti dice que ya tenía la pelota en su poder, cuando es que la van a intentar disfrutar. Se pone duro en la explicación Beligoy. Se está llamando a... ¿Garnier? Garnier. Los capitanes, no, Garnier. A Rescaldani, eso uno, Garnier, el otro. Monetti. ¿Tres, cuatro, cuatro, me parece, eh? Ah, Garnier, Monetti y Rescaldani, sí. Ah, qué brochete hizo el amigo Beligoy. Federico, ¿qué pasó? Ojo que están haciendo algunas cosas de la popular de gimnasia, bambino. ¿Qué brochete? ¿No tiene más cambios, gimnasia? ¿Con arquero? No, tiene uno, tiene un cambio. Ah, mete el arquero suplente, ya mismo. Pero atención que fue por el tumulto, ¿eh? Sí, sí. Después, por el tumulto, más allá de la falta. Pide la hora a Caneo. A ver qué pasó. Fue Rescaldani. Rescaldani es el que va contra Monetti. Contra Monetti. Aquí se produce después la reacción de todos. Esto, insisto, suele ocurrir con algún manotazo, algún golpe. Se trata de demostrar quién es el que manda en la zona. A ver. Y Rescaldani va mal. Rescaldani va mal con los zapones hacia adelante. Cuando muy probablemente no llegara a la pelota y sí al rival. Ahí está la expulsión de Rescaldani y Monetti por esa jugada. Y después nosotros dos, Pouso y Garnier, por la confusión ahí en el tumulto. Por el tumulto, claro. Por la reacción. Y va a entrar a Van Garnino con el dos, ¿eh? Cuatro. Que brojeta armó Federico, ¿no? Rescaldani y Garnier de Quilmes. Monetti y Pouso en gimnasia. Vos sabés que lo que hay...